Incisos es una presentación de Natural Sinks, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Natural Sinks es una presentación de Natural Sinks. Natural Sinks es una presentación de Natural Sinks, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Esta firma con Major League Soccer que no te ata todavía a ningún equipo en particular, háblame de eso, ¿cómo lo lograste? Cuéntanos ese momento de tu vida, solo tienes 20 años. Finalmente, firmé con la MLS y con Adidas, lo cual me hace un jugador gratis para cualquier equipo que me agarre en el draft. Y bueno, jugué por dos años aquí en la universidad y este contrato solo se los dan a cuatro o cinco jugadores cada año. Y bueno, tuve la oportunidad de que me llegó el año pasado. Había un chance de que me lo dieran, pero como era muy joven todavía y era mi primer año en la universidad, no me llegó nada. Pero yo estaba tranquilo porque, bueno, si no me iba profesional, me iba a quedar en la universidad tranquilo jugando y estudiando al mismo tiempo. Entonces, este año me llegó la oportunidad de, yo siempre he querido ser profesional desde chiquito. Y este es el mejor paso que le pueden dar a un estudiante universitario para ir al profesional. Bueno, me diste múltiples titulares o múltiples caminos para guiar esta conversación. Vamos a empezar por el tema desde lo chiquitico. Me decías que desde Compotica estás jugando al fútbol. Y esto fue hace un tiempo en Caracas, en el Perú de San Agustín del Paraíso. Háblame de esos inicios y por qué el fútbol, por qué no el béisbol en un país donde hay tanto béisbol. También hay fútbol, ¿no? Y con 20 años, pues tú eres prácticamente de esa generación que se amamantó con la vinotinto, por decirlo de alguna manera. Hablemos de tus inicios con el Compotica. Empecé en el Paraíso, en los ingleses, en los extintos del Paraíso, Compotica. Mis profesores fueron Francesco, Axen, Martín Carrillo, Dani Saso. Bueno, Dani Saso no creo que estaba ahí, pero él estuvo en mi carrera. Y, nada, yo antes de eso en Compotica jugaba a béisbol también. Jugué en los cocodrilos, creo que era. Sí, seguro. Jugué en Caracas. ¿Seguro? Jugué ahí, jugué con el colegio, porque mi papá y sus hermanos son fanáticos del béisbol. Y bueno, el béisbol también es grande ya, como tú dijiste. Pero después, mi hermano fue el que me metió en el fútbol. Y como a los 8 o 7, estaba jugando los dos. Y llegó un momento en el que tenía que escoger uno. Y mi hermano me dijo que tú tienes futuro en el fútbol, confía. Y iba por el fútbol. Y bueno, desde ahí me fui por el fútbol. Y nada, jugué con Compotica. Después pasé a Pre-B, Pre-A, Fantil C creo que era. Nacional con el Paraíso. Y después me fui para Real Sport, lo que era Real Sport. Me fui a Real Sport en Sub-14. Jugué un año de Sub-16. Y me mudé para acá en el 2015. Cuando dices para acá, estamos hablando de Estados Unidos. Y en este momento estás en la Universidad de Virginia Tech. Pero antes de que lleguemos a ese punto, en ese proceso, en esa carrera, de futbolista que iniciaste desde muy pequeño, te tocó hacer un toque con el tema de la Binotín. Probablemente de la Sub-15. Háblame de esa experiencia que ocurrió ahí. Bueno, ¿cómo fue ese paso por la Binotín? Bueno, en el Deportivo La Guaira, jugué a Sub-16. Y jugué con jugadores como Cristian Cáceres, que jueguen en el New York Red Bulls ahorita de la MLS. O Dani Pérez, que está en Chile. No sé dónde está ahorita, pero juega profesional en algún lado. O Sandy Herrera. Gabi Miranda. Jugué con jugadores de talento nacional Sub-15, que sí fueron al Sudamericano. Y, nada, me convocaron al primer módulo. Fue como de la nada, porque los habían convocado a todos. Y después me convocaron a mí al final. Como que me metieron ahí, debajo de la mesa o algo. Pero no me acuerdo. Pero fue el primer módulo. Y era con Alessandro Corridores, que era el entrenador de la Sub-15 en ese momento. Y, nada, me dijeron que mi Ana llamó otra vez, que era muy chiquito, pero que mi Ana llamó otra vez. Y, bueno, después me fui, pasó al segundo módulo, que fue en otro lado. Y después en el tercero me llamaron a mí, que era mi segundo, en Maracaibo. Que me llamaron y, bueno, viajé hasta Maracaibo, jugué bien. Pero después terminaron diciéndome que no, que era muy bueno, pero que era muy chiquito. Entonces, que no iba a poder. ¿Eras muy chiquito de estatura? De tamaño, sí. ¿Cuánto mides? Ahorita soy unos 70. Ok. Y esa estatura, ¿atentó contra ti en la práctica del deporte en la universidad? Creo que sí. Aquí crecí. Ah, ok. Crecí allá. Allá, yo tengo una foto por ahí que, mis amigos me llaman dos cabezas, por decirlo así. Ok, ok. Voy a intentar de buscarla y te la paso, no sé. Pero aquí crecí y, bueno, entonces me dijeron eso y, bueno, tranquilo. No me motivó, ¿sabes? Porque no es como que, ah, bueno, ya no quiero jugar fútbol más nunca. Sino que me motivó sabiendo que era bueno. Solo que el tamaño es una estupidez, pues. Pero después, el director mío en la Guaira, era el asistente, el entrenador mío en la Guaira, era el asistente de la selección. Ok. Ok. Entonces, no es como que perdí conexión ni nada, sino que siempre me estaban viendo. Él también trajo como a dos jugadores de la sub-15. Entonces, mi equipo era un equipazo, pues. No, era un trauco. Pero, sí, nada de eso. Después, en el 2015, me mudé para acá, para Roanoke, Virginia. Sin inglés ni nada. Era, da miedo. Porque es una vida, es una vida nueva. Tienes que adaptar, tienes que aprender inglés, tienes que, es una vida diferente, muy diferente. A la venezolana. Nada, mis papás tenían sus trabajos allá. Tenían su compañía de contadores. Y, bueno, la tuvieron que dejar. O no la dejaron, se la dejaron a gente allá, a sus empleados que ellos tenían. Y, nada, aquí tuvieron que comenzar de cero. De meseros, de cortar la grama. Yo, mi primer año en el colegio fue bastante difícil porque no sabía el inglés, obviamente. No tenía muchos amigos. Pero después, con el fútbol, otra vez el fútbol me trajo amigos, me trajo a profesores, me trajo a adultos. ¿El fútbol fue tu, la manera de comunicarte con la nueva vida? Literalmente. Yo hablé con mis pies en el high school, en el primer año. Porque vieron que era bueno y ahí el high school no era muy bueno en el fútbol tampoco. No tenía una buena historia del fútbol. Y, nada, mi primer año tomé dos clases de inglés. Una clase de español y otra clase de educación física, solo para subir los créditos. Y ya después de que sabía inglés, ya en el segundo año ya empecé a tomar mis clases normales. Háblame de eso de que hablaste con los pies. El fútbol para ti, en el campo, en las relaciones con los demás, en la cotidianidad, ¿cómo hiciste para que realmente el fútbol hablara por ti y te proyectara y te permitiera, bueno, entonces conocer amigos de tu edad, adultos, relacionarte? Porque, háblame de eso, porque tú puedes contar cómo es el fútbol, pero la vivencia, eso es muy tuyo. Cuéntame. Bueno, cuando llegamos a Virginia, estábamos intentando de ir a un colegio que eran buenos en fútbol, pero para ir por un colegio en Virginia, en Estados Unidos, tienes que estar en el área del colegio. Entonces, ese colegio no me correspondía a mí por donde vivíamos. Me correspondía al que fui, lo cual fue lo mejor que pude haber hecho. En vez de esforzar algo que no se podía, que era como ilegal, por decirlo de alguna manera, fuimos a como eran las cosas y no salió todavía. Pero cuando llegué, estábamos buscando al entrenador de fútbol en mi colegio y nada, mi mamá hablando, porque yo no sabía inglés, pues mi mamá era la que hablaba todo. Y nada, intentando hablar con el coach, que mira, es muy bueno, cualquier mamá te diría esto, pero él es muy bueno en el fútbol, tienes que verlo. Y el coach ahorita es como un papá para mí, es mi segundo papá. No, los hijos de él me aman, la esposa me dio clases en el colegio. Él fue mi entrenador por tres años y me dijo que siempre me hizo la misma historia. Me dijo que cuando te vi tocar la pelota, cuando vi tu primer toque, yo dije, y nada, es como eso, pues que me ven tocar la pelota y ya saben que soy un niño con talento, lo cual les pone interés a ellos, en lo que me quieren ayudar y bueno, y él me ayudó bastante. Tengo mis historias con él, intentando comunicarme con él y él resuelve por mí. ¡Gracias!